Estamos en la puerta del Congreso junto a familiares víctimas de siniestros de tránsito porque van a entregarle al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, un proyecto de ley que tiene tres puntos importantes. El primero, que en las calles no se circule más hasta 40 kilómetros, sino como máximo 30 kilómetros por hora. Alcohol cero y modificaciones en el Código Penal. Estamos aquí, la posibilidad de hablar con Alberto Silveira. Buenas tardes. Bueno, estos son los tres puntos importantes, lo que van a presentarle a Sergio Massa. Sin duda que sí, que promocionamos para todo el país, no solo la Cámara de Diputados. La reducción a 30 kilómetros por hora que la promociona la Organización Mundial de la Salud y la ONU, no solamente luchemos por la vida y madre del dolor, es una propuesta para todos. Pero obviamente a Massa le pedimos que se haga modificando la ley de tránsito. Los demás proyectos son también muy importantes, que se traten, que se discutan y que se sancione el proyecto de alcohol cero, de acuerdo a los pedidos de los familiares de víctimas, y las modificaciones al Código Penal, aumentando las penas e incorporando los delitos contra la seguridad vial para meter presos a los potenciales asesinos antes que lleguen a matar.